10 PASOS PARA RELAJAR EL ROSTRO El propósito de este ejercicio es relajar las tensiones físicas y emocionales que se alojan en nuestro rostro y se traducen en gestos desagradables que terminan afectándonos a nosotros mismos y a los demás. Cuando ponemos una cara alegre nos sentimos gozosos, en cambio cuando tenemos una cara triste y preocupada experimentamos sensaciones desagradables. Mantener nuestro rostro distendido y sonriente es decisivo y contagioso para una vida sana. Empezaremos este ejercicio por la frente. Nuestras tensiones repercuten en ella. Las contrariedades nos hacen fruncir la frente. También el asombro y la sorpresa quedan registradas en ella. Partiendo de ambas sienes, conducimos lentamente nuestra atención hacia el centro de la frente, procurando relajarla en toda su superficie. Luego, el pensamiento que momentáneamente estaba dividido en dos, vuelve a reunirse en la mitad de la frente, en el entrecejo. Allí donde, por lo general, fruncimos el seño. Detente allí unos segundos. Continuamos ahora por las sienes. Nuevamente, lleva asimétricamente la atención hacia las sienes. Detente en ellas unos segundos. Y trata de sentir con la misma intensidad el lado izquierdo y el derecho. Quizás puedas percibir en ellas las pulsaciones de la sangre. Seguiremos ahora por los ojos. Recordemos aquella expresión. Los ojos son el espejo del alma. Aflojarlos es fundamental. Pasemos ahora nuestra atención entre las cejas. Y tomemos conciencia de los párpados. Suavemente cerrados. Pero sin apretarlos. Debemos sentirlos, ligeros, como alas de mariposa. Apenas tocándose. Aflojamos con cuidado tanto los párpados superiores como los inferiores. Luego, tomemos conciencia. Luego, tomemos conciencia de que los ojos son realmente globos. Sintiendo su volumen. Sintiendo su volumen y su peso. Al acariciar con el pensamiento los dos globos oculares en toda su superficie. Hacemos desaparecer. Hacemos desaparecer las crispaciones de esos músculos. Que en muchísimas personas están en permanente contracción. Mientras el pensamiento las acaricia, así, en toda su superficie, la mirada se orienta ligeramente hacia abajo. Es importante demorarse en los ojos un poco más que en las otras partes del rostro que ya hemos recorrido. Continuaremos por las orejas. Simplemente sintamos la existencia de las dos orejas. Nada más. Para esto bastan unos pocos segundos. No intentes moverlas. Simplemente sonríe. Ahora, lo haremos con la nariz. Desde el entrecejo, sigamos descendiendo hacia la punta de la nariz. Tomamos conciencia de las dos aletas de la nariz y las relajamos. Continuamos ahora con las mejillas. Las mejillas, por su superficie, son una de las zonas más extensas de nuestro rostro. A partir de las aletas de la nariz, vamos a subir con nuestra atención hacia los pómulos. Y luego, simétricamente, pensamos y sentimos las mejillas, relajándolas. Las mejillas quedan relajadas. El rostro sin expresión, aunque surgiendo una suave sonrisa. Seguimos ahora con el maxilar inferior. Las contrariedades, las contradicciones, la agresividad, se localizan preferentemente en la mandíbula, entre otros puntos. Apretar los dientes es una preparación instintiva para la lucha. Incluso cuando no es previsible ningún enfrentamiento físico, el reflejo de apretar los dientes se mantiene y se manifiesta cuando uno se siente psicológicamente agredido. En el ejercicio, comienza aflojando la presión de los dientes. Al hacerlo, serán muchos los que tomen conciencia de que durante buena parte de la jornada, tienen las mandíbulas apretadas, contraídas, sin darse cuenta siquiera. Una vez hecho esto, dejemos la mandíbula completamente suelta. Neutralizar los labios Atendamos a los labios Atendamos a los labios, que por sí solos pueden reflejar los matices más sutiles del pensamiento y de los sentimientos. E incluso ser más elocuentes que las palabras. Para neutralizar los labios es necesario ponerlos horizontales, lo que corresponde a una posición de sonrisa naciente. Es en realidad un esbozo de sonrisa interior. El maxilar inferior La articulación de la mandíbula desempeña importantes funciones relacionadas con todo el cuerpo. Desde la masticación y deglución a la comunicación oral. Gracias a ella, podemos comer, ingerir y hacer una infinidad de muecas que facilitan la expresión de nuestras emociones. Las tensiones ocultas de la mandíbula pueden expresarse en problemas físicos bastante habituales como el rechinar de los dientes, como el dolor de cabeza, de cervicales y de espalda. Incluso, guarda relación con la fatiga visual y el equilibrio postural. La tensión que se acumula en esta zona deriva de las emociones que se contienen o se controlan, especialmente la rabia, el sentimiento de impotencia o la intolerancia no manifestada y reprimida. Las contrariedades, la agresividad, la ira, el enfado, se localizan preferentemente en la mandíbula, entre otros puntos. Apretar los dientes es una preparación instintiva para la lucha. E incluso, cuando no es previsible ningún enfrentamiento físico, el reflejo de apretar los dientes se mantiene y se manifiesta cuando uno se siente moralmente agredido. Muchas veces, un cambio de actitud puede ayudar en gran medida en estas situaciones, disminuyendo las pretensiones del ego con una disposición más abierta ante los puntos de vista de los demás y flexibilizando nuestra manera de pensar. Después de lo dicho, retomemos nuestro ejercicio que en esta fase comienza aflojando la presión de los dientes. Al hacerlo, muchos tomaremos conciencia de que durante buena parte del día tenemos las mandíbulas apretadas, contraídas, sin darnos cuenta siquiera. Después de relajar los dientes, estos apenas deben tocarse. El mentón. Hemos llegado en nuestro recorrido hasta las inmediaciones de la boca. Vuelve a tomar conciencia de tus labios, pero solamente durante unos pocos segundos, para después concentrarte en el volumen de la cavidad bucal, limitada por las mandíbulas y el paladar, y dentro de ella dirige la atención a la lengua y a su raíz, muy hacia atrás, en el fondo de la boca. Siente la lengua entera. Y después, dejamos que se aplaste dentro de la boca, como un lenguado sobre la arena del fondo del mar. La debes sentir flexible, cálida, blanda en toda su superficie. No es raro que en ese momento, aumente la secreción de saliva. En ese caso, simplemente, la tragas. y así, de esta forma, hemos relajado todo el rostro, parte por parte, logrando una profunda relajación de toda la cara. De la cara. Gracias.